Los rey anda en la búsqueda Lucas Los rey anda en la búsqueda Lucas Ayer se liga maman goûte Chukitama peci môtoa polo wô la môte Yo pon a yeso ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Esa es la boca de la gente ¡Eh! ¡Sale! 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 ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡No ponen eso! ¡Sale! ¡No ponen ese! ¡No ponen! ¡No ponen ese! ¡No ponen! Son las mujeres están muy... ¡Ahí es 9,9 ¡Ahí es 10,9 ¡Oh, oh, oh, oh! Tapi cuando les muqueen чем! ¡Eh! ¡Ya salvamos niущas hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!